Efectivamente, voy a hacer la exhibición con el hijo de Macho Camacho. Fíjense que la pelea que tuve con Macho Camacho, pues muchos no la vieron porque estaban muy jóvenes, pero ha sido la pelea más mediática que ha habido en la historia aquí en México. Es una pelea que paralizó México. Y cuando me dijeron que hiciera la exhibición con el hijo de Macho Camacho, dije yo, no, pues están locos. El hijo de Macho Camacho está muy joven para mí y me va a pegar una chinga, así que mejor no. Pero por el cariño y el respeto que le tengo a su papá, acepté hacer esta exhibición. Sé que es una pelea complicada, una pelea difícil, porque Macho Camacho es mucho más joven que yo. Pero yo creo que la experiencia que tengo puede suplir eso. Creo que va a ser una muy buena exhibición. Va llegando de la dinastía de los Álvarez. Un aplauso, por favor, para él, fuerte el aplauso. Y ya está también Anderson Silva. Continuamos con Julio, por favor. Perdón, Julio. Gracias. Entonces, acepté por ese gran cariño que le tengo a su papá, pero pues Camacho es diferente, ¿me entiendes? Él es mucho más joven que yo, pero vamos a tratar de hacer una exhibición del agrado de toda la gente. Aparte, pues pienso quitarme la careta en el último round. Y van a hacer cinco rounds, pero van a hacer cuatro ahora porque ya estoy viejito, la verdad, y ya no aguanto tanto. Yo creo que con cuatro rounds es suficiente para regalarles un gran show a todos ustedes. Mi Julio, en 1992 esa pelea marcó tu carrera y tu vida. Y por supuesto marcó lo que decías, lo que era la campaña mediática de una pelea tan importante. Durante, escuchábamos tu corrido donde dice que le dijiste a Macho, ahora el Macho soy yo. ¿Sí pasó eso? Fíjate que Macho Camacho habló mucho en la pelea, pero fíjate que nunca me ofendió. Nunca me ofendió, por eso fuimos muy grandes amigos abajo del ring. Pero la verdad sí, yo después de la pelea le dije que ya no era Macho menos, porque yo le decía, él me decía, Macho time, Macho time, como su hijo. Entonces yo le dije después de la pelea que sí era Macho, o sea, yo le decía que era Macho menos, Macho menos, Macho menos, pero después de la pelea le dije que era Macho menos porque se portó valiente. Vaya, pues ahora sí tienes ya enfrente a su heredero, que hace rato que lo entrevistamos cuando llegó, dijo, es la última pelea de Julio y tal vez después de ese día no se levante de una silla de ruedas. Casi, casi así lo dijo y vamos a dejar que él te lo diga de frente, mi querido Macho. Le revelaba, es un placer para compartir el ring con el gran leyenda Julio César Chávez. Si yo le digo a ti, mi mente, no estoy pensando en venganza, en mentira. Yo me acuerdo todavía en 1992, cuando Chávez ganó el país mío. Esto es una exhibición, pero un poquito más personal. Lo único que yo pido es que no te pases de veiga nada más. Estamos listos. ¿Qué? ¿Te lo traduzco o que lo diga otra vez? No le entendí ni madre, la verdad. A ver, díselo otra vez, Macho, por favor. A ver, díselo de frente, cabrón. A ver, de frente. Pues, ¿por qué no te pones de pie y se lo dices de frente, ya que está aquí el maestro? Nomás, sin aventarse. Díselo, díselo. Por lo único que yo te pido, a ti no te pases de veiga, güey, más nada. No, no, tranquilos, 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 tranquilos. No, la botella no, ya ves que me pasó con Adame. No, no, tranquilos, 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 tranquilos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, sentados, fuera música, fuera música. Sentaditos, por favor. Sentaditos, sentaditos. Esto es lo que se espera el sábado 19, señores. Tranquilos, mi querido Macho. Tranquilo, mi Julio. Fuera música. Es amigo pa' mío, no, amigo mío no es, amigo pa' mío sí, pa' mío no. Te voy a pegar una chinga, cabrón, en el día de la pelea, cabrón. Así como estoy de viejo, cabrón, te voy a pegar una chinga, cabrón. Vamos a ver, güey. ¡Juglio, Julio, Julio, Julio! Aplausos a esas dos grandes figuras del boxeo, señoras, señores. Vamos a tranquilizarnos tantito para también recibir... No, no, mi madre, ya estoy en su exhibición, esta va a ser una pinche pelea. Ya de plano. Ya de plano, ya de plano. Tenemos otro gran representante del boxeo, mi querido Julio. Es ni más ni menos quien va contra tu hijo, Julio César Chávez, Jr. Y es Anderson Silva, de la UFC. Un aplauso para Anderson.